El proyecto tiene dos alternativas en donde se visitaba dos veces la ciudad de Colán o una vez. Son dos alternativas. O sea que los únicos dos meses que no estaríamos en la ciudad de Salto serían el mes de febrero y en el mes de septiembre. De todas maneras, esto hay que aclarar a la ciudadanía, a la población, que es un proyecto que yo he generado y que ha pasado una serie de aprobaciones, pero que todavía falta la firma del presidente de la empresa. O sea, no está todo dicho. O sea, que no se confíe la gente porque, bueno, nosotros en noviembre vamos a estar acá, diciembre vamos a estar hasta el día 12, hasta ahora. Yo calculo, creo yo, que entre la semana que viene y la otra ya va a haber, tiene que haber una definición. Entonces, en caso de que haya una definición positiva, ya en ese caso, nosotros estaríamos todo el mes de diciembre y gran parte del mes de enero. Pero, bueno, por ahora la gente que sepa que lo seguro es que hasta el 12 de diciembre... Hasta el 12 de diciembre están acá, con posibilidad del 2018 tenerla. Exactamente. Bueno, el motivo del proyecto es mejorar la atención, mejorar la calidad, ¿no es cierto?, que se merece la población de Salto, porque la verdad que siempre tanto proveedores como los usuarios nos ha atendido de primera, mejorar la rapidez de verificación, disminuir la cantidad de la cola, ¿no es cierto?, mejorar las instalaciones, un poco la idea es esa. Porque hay mucha gente que espera ahí en la puerta y con toda la incomodidad. Sí, bueno, son largas, claro, son largas colas, ¿no es cierto?, lo que implica también un poco la desproligida del tránsito. Bueno, ahí estamos, trabajando también un poco con el gobierno de Salto, con el gobierno actual, la semana pasada estuve reunido, perdón, la otra semana anterior estuve reunido con el secretario de gobierno, donde le presenté el proyecto y le pareció muy bien, quedó muy conforme y muy contento con la idea, así que nos brindó todo el apoyo y bueno, así que también esa pata que tanto se necesita también, ¿no es cierto?, una decisión política de que una empresa como la nuestra se radique en la ciudad de Salto, ya está autorizada y somos bien recibidos, que no es poco. Así que bueno, por ahora, lo cierto es que hay un proyecto esperando la autorización del presidente de la empresa y que vamos a estar hasta el 12 de diciembre, acá en este mismo galpón, Intendente Lala 272, entre Bernardino Esperanza y Libertad, como siempre en el galpón de Carlitos Balaguer. El horario es cortado, esto lo quiero aclarar, porque bueno, la semana pasada, si bien tenemos cartelería, la semana pasada, bueno, una persona se quejó, ¿no es cierto?, y bueno, dejó planteada una sugerencia para poner más cartelería, en realidad cartelería había, pero bueno, esa persona no la había visto. El horario de la planta móvil actualmente, por el momento, es horario cortado, es de 8 a 12 y de 1 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Así que bueno, las tarifas se siguen manteniendo, por suerte desde mayo del año pasado no hay un aumento de tarifa, o sea, hoy un auto vencido paga 615 pesos y un auto vigente paga 570 pesos, y si el auto tiene más de 20 años de antigüedad y viene vigente, paga la mitad de la tarifa, o sea que el auto que tiene más de 20 años viniendo al día, viniendo antes que se venza, ya tiene un beneficio de un descuento del 50%. Bueno, y las motos, siempre pregunto lo mismo, ¿no?, pero las motos... Pero está bueno que lo preguntes porque, digamos, hay mucha gente que aún no sabe que la moto es obligatoria verificarla, la obligación es verificar aquellas motos que tienen una cilindrada más de 70 centímetros cúbicos, que es la mayoría, la mayoría tiene 70 o más, o sea que con 70 centímetros cúbicos ya tienen la obligación por la ley de tránsito de verificar, porque la ley habla de motovehículos y de automóviles, furgones, camionetas y camiones, bueno, en esta planta es para verificar solamente vehículos livianos, para los pesados ya vamos a pergamino, pero sí, motos es obligatorio verificar y verifican aquellas que cumplieron un año de antigüedad, de patentada.